En China trabajan en ello, reforestar para conseguir frenar el cambio climático y recuperar los ciclos del agua que se habían perdido. Es la apuesta del investigador Millán Millán. Ha lanzado una pregunta en la Universitat Politècnica de València. Los usos del suelo y el cambio climático, ¿estamos a tiempo de revertirlo? El director emérito del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, el CEAM, asegura que el problema está ocasionado por los gases de efecto invernadero, pero también por el cambio del uso del suelo, un factor con interacciones muy complejas del que no se habla. A nadie le gusta dejar de hacer polígonos industriales o edificar, pero tú cambias el uso del suelo y cambias el ciclo hidrológico de forma inmediata. Millán Millán ha trabajado en la Agencia Espacial Norteamericana y en el Centro Meteorológico Nacional de Canadá antes de llegar al CEAM. Desde el año 1972 investiga sobre el cambio climático. Para corregir la pérdida de tormentas de verano en la cuenca mediterránea propone una solución. Si se quiere construir en la costa, hay que reforestar en el interior. Para no alterar el ciclo hidrológico que hacía que entrara humedad del mar, tú recogías a lo largo del recorrido de la brisa y cuando llegaba a Teruel tenía suficiente humedad para tirar una tormenta. Una solución que ya han aplicado en China para recuperar los ciclos del agua. En 20 años han recuperado ciclo hidrológico que se había perdido hace cientos de años. Pues ahora tienen más de 800 litros por metro cuadrado por año en zonas donde no caían ni 200. Esta conferencia ha sido el acto de presentación de la Cátedra Kiwa UPV que permitirá al alumnado conocer más de cerca el sector de la certificación agroalimentaria.